Música Nosotros como Cercoi nos basamos en una cantidad determinada de procedimientos internos, pero aparte de los procedimientos también nos enfocamos en una norma internacional que es la denominada NFPA, que es como la madre de todos los sistemas contra incendios. Dentro de estas plantas chequeamos un par de sistemas contra incendios, ya sea un ataque rápido, extintores, carros rodantes, un sistema convencional y luego cuando terminamos de chequear la parte de flotación realizamos el ascenso hacia Mina Rajo y en Mina Rajo chequeamos el sistema AFIX, que es un sistema incorporado a equipos móviles. Con respecto al desempeño de Cercoi, diría que ha ido evolucionando, ha ido avanzando en pos también del conocimiento y del aprendizaje que hemos tenido con respecto a los sistemas de protección que tenemos en la división y optimizando la calidad de los mantenimientos y también del uso y cuidado de las instalaciones por parte del usuario. La principal labor es realizar la inspección, mantención y estandarización de los equipos móviles de la mina subterránea. Esto es desde un camión de extracción, LHD, perforadora, minicargadores, manitú, todo equipo que esté dentro de una mina subterránea tiene que tener un sistema contra incendio manual. La empresa ha puesto su énfasis en mejorar los sistemas que en algún momento estaban fuera de servicio, lo ha normalizado. Para mí ha sido un grato trabajar en la empresa Cercoi, le agradezco todo lo que me ha dado y el cargo que tengo y como técnico del crecimiento, como profesional. Una de las características principales de nuestros trabajadores es el trabajo en equipo, es el trabajo cohesionado, el lograr los objetivos y las metas que tenemos turno a turno, que tenemos semana tras semana y que tenemos que cumplir durante cada mes. ¡Suscríbete al canal!